Loquito Chigene Yo te de querer prietita, ya te traigo aquí clavada No importa que digan risa, tampoco que estés casada Y azul con tu sonrisa, y tu carita en mi almohada Y las piedras por el camino, se encuentran de andar rodando Si has sido que sube el destino, yo te seguiré adorando Que al fin de con el camino, a nadie le causo daño Me pongo culpa, tú ves que me besaras hace un mes Yo no pensaba abrirle a nadie mi corazón Por eso quiero que des esos besitos todos Pa' que la gente nos critique con razón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te diré despacio y bajito al oído Que voy a quererte cada día más Cada día más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ayer en el canal! Y ayer en donde andaba, se me concedió bote A mí se me apicuraba, que no te volviera a ver Parece esa mapolita cortará el amanecer Parece esa mapolita cortará el amanecer Parece esa mapolita cortará el amanecer ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando pierda la fragancia de tu vida Mi abrazo va al final, si te hago falta ¡Échate un grito, conejito! ¡Suscríbete al canal! 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 Tu amor, que en cada pensamiento apareces tú Cómo dejar de amarte ahora, cómo te estás de cada cosa Cómo quisiera verte una vez más Y este tema es para un amigo, el vito, el muñequito regalón Entre balón bailé, bien vestidito, zapato lucrado y bien peinadito Todas las muchachas se inspiran al verlo, todas se alborotan al ver el muñeco De una por una las baila el muñeco, todas juntitas las baila el muñeco Son muy felices, bailando con él, y se pone triste cuando no la ve ¿Dónde estará el muñeco? ¿Dónde se habrá metido? Hace un mes que no baila ¿Dónde se habrá perdido? ¿Dónde estará el muñeco? ¿Dónde se habrá metido? Hace un mes que no baila ¿Dónde se habrá perdido? Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes Loquito Chigene Santa Cruz, Bolivia Livia